Hey miss, any Thursday we have the Tarot Trump special just for you. Do you want to know how to get a free trip? Of course, it's interesting, tell me how. Go over here please, from this side. Hey, tourist information is here. Where are you from? From Madrid, Spain. Ah, from Madrid, perfecto. And what do you bring here? Do you have a business? Well, I've come to a few days of vacation. Ah, perfecto. ¿Y cuál es tu preferencia? Sí, además el señor que nos invitó nos dijo 90 minutos y llevamos aquí más de 4 horas. A ver, permítame tantito señor, nada más una pregunta. ¿Le gustó el hotel? ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? Mi…? No! No. ¿Tú? Hoy vamos a escoger a las ganadoras que van a conocer nuestra suite privada esta noche La verdad, no me agrada la idea Preferiría encontrar otra cosa Mira, yo creo que lo que tienes que hacer es sí, seguir buscando Pero por lo pronto, pues esto ya es un inicio Pues sí, al menos estaría haciendo algo De todas maneras, preferiría encontrar otra cosa Esa desgraciada de la hostess que me brinca otra vez Seguro que Penny va a vender, es toda preciosa la pareja Tú muy bien sabes que mi marido es conocido en toda la ciudad Él puede hacer cualquier cosa para dejarte sin trabajo definitivamente Recuerda que él es fundador de los tiempos compartidos En todo Cancún Tenemos que ser muy discretos El director del proyecto y el dueño no pueden enterarse Llevo muchos años invertidos en el hotel y no voy a permitir que nos descubran por culpa de alguien que no es leal ¿Gratis? ¿Qué tengo que hacer para que sea gratis? Es muy fácil señora, lo único que tiene que hacer es asistir a un desayuno de un nuevo hotel para que lo conozca y así en su próxima visita quizá decida quedarse con ellos La verdad no, no me gustaría perder mi tiempo conociendo un hotel No se preocupe, son solo 90 minutos Es más, déjeme hablar en este momento y en menos de dos horas estaré de regreso Creo que cometí un error ¿Cómo pensé que podría hacer esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!